Así quiero invitarte que le dejo ofrenda de palmas a Dios y empezamos con esta alabanza Oh aleluya Cuando me pruebas Señor mi alma se encuentra Y por momentos ya me siento derrotada De los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy buscada ante tu alma Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy buscada ante tu alma Gracias Señor Porque en medio de desierto hemos entendido En medio de procesos difíciles Hemos entendido que ahí se hace Ahí se prepara el soldado fuerte y valiente Ahí se prepara un verdadero adorador Porque cuando estamos pasando ese momento Es donde podemos adorar Es donde podemos adorar Aleluya Y decirte Señor te necesito Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Ahora que estoy buscada ante tu alma Ante tu altar estamos Señor Yo no sé cuántos pueden sentir presencia de Dios Pero desde que mis hermanos estaban adorando Se podía sentir algo hermoso Y yo sé que esta casa está preparada Porque la gloria de Dios Porque la gloria de Dios está aquí Porque la gloria de Dios está aquí La presencia de Dios está aquí Yo no sé cuánto me dan palma Alaba a Dios Alaba a Dios Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy buscada ante tu alma Ante tu altar Dale sofreda de palmas al Rey Aquí estoy buscada ante tu altar Ante tu altar Oh que lindo eres Señor Me parece que ese es un día de aniversario Dios bendiga a los pastores que están guerreando en este lugar Dios bendiga a la congregación que están juntamente con ellos Congregándose en este lugar Quiero decirte No te salgas de donde Dios te tiene Si has pensado retirarte Que retrocede el diablo Pero tú tienes que seguir en este lugar Porque Dios te ha puesto aquí Él te ha puesto aquí Aleluya Yo no sé cuándo bendecimos a los pastores De este lugar que están alimentando tu vida Aleluya Que Dios los ha puesto en este lugar Aleluya Que bueno es el Señor Si estás aquí es porque Dios ha sido bueno Quizás tú has hecho muchos planes para el día de mañana Pero solamente Dios sabe si vas a llegar Ahora si estamos aquí ¿Por qué no darle la mejor alabanza? ¿Por qué no darle nuestro mejor altar de adoración? Vengo Al igual que ayer Vengo a adorarte Con el corazón Vengo hoy Al igual que ayer Vengo a adorarte Con el corazón Con el corazón Porque el mañana Quizás mañana Ya no exista más Por eso Vengo a adorarte Como si fuera La última vez La iglesia dice Mientras haya leyendo de vida En mi cuerpo Yo voy a adorarte Mientras haya leyendo de vida En mi ser Yo voy a adorarte Yo voy a adorarte Vamos una vez más Mientras haya leyendo de vida En mi cuerpo Yo voy a adorarte Solamente te quiero adorar Señor Mientras hay leyendo de vida Mientras hay leyendo de vida Mientras hay leyendo de vida Vengo a adorarte Vengo a adorarte Como si fuera La última vez Porque dice Santo, santo, santo Oh Dios de Israel Tu gloria está aquí Señor Tu gloria está en esta casa En este lugar Tu presencia está aquí Y los veinticuatro Y los veinticuatro ancianos Dicen Santo, santo, santo Aleluya Deja que el Espíritu Santo Te ministre Solo es un momento más Resiste Adora Aleluya Es un poco de tiempo Pero dale a Dios Lo que es de él Aleluya Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Ante su trono sublime Los serán fines Adorando está Y los veinticuatro ancianos Dicen Santo, santo, santo A su majestad Levanta tus manos Y dígalo Y su gloria Está aquí Y su gloria Está sobre mí Y me llena Con su poder Solo quiero Adorarle a él Y su gloria Está aquí Y su gloria Y su gloria Está sobre mí Y me llena Con su poder Gracias Solo quiero Adorar Gracias te damos Hijo Con este hermoso tiempo Te hemos adorado Gracias por la fortaleza Que nos das Gracias te damos Jesús Si se la vas a dar Dásela más fuerte Porque él se lo merece Aleluya Te entrego Señor Este tiempo En el cual te hemos adorado ¡Gracias!